Amigas y amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, hoy es el lunes 13 de julio del año 2020. Queremos compartirles a esta hora el resumen informativo de las noticias más importantes en este día. Al menos seis personas se resultaron lesionadas en carreras de moto que organizó el Frente Sandinista en Ciudad Sandino y en Diriamba el pasado fin de semana. En Ciudad Sandino, centenares de personas fueron aglomeradas en estrechas calles mientras más de 20 motociclistas se disputaban el título de más veloz, bordeando esquinas cerradas nada apropiadas para practicar este deporte. En ese municipio, un corredor hacía una vuelta cerrada cuando impactó a un espectador, perdió el control de la moto y se estrelló contra un grupo de personas, entre ellos un anciano. Se desconoce el estado de los lesionados. Por otra parte, en Diriamba ocurrió otro accidente, el evento que se llevó a cabo en una calle convertida en pista de carrera cuando uno de los asistentes cruzó repentinamente. Las llantas de una de las motos en marcha pasó sobre el pie del infortunado, quien a como pudo se arrastró hasta la orilla para evitar ser arrollado por otros motociclistas. La arquidiócesis de Managua confirmó la cancelación de todas las actividades religiosas en honor a Santo Domingo de Guzmán debido a la pandemia del COVID-19 en Nicaragua. La vida por encima de todo es el firme mensaje que el domingo dirigió a los fieles el Cardenal Leopoldo Brenes a través de un comunicado. Ante la presencia del COVID-19 en Nicaragua, como iglesia, junto al Papa Francisco y a los obispos de la Conferencia Episcopal, reafirmamos una vez más, la vida por encima de todo. Por otra parte, las exportaciones nicaragüenses han resistido al impacto del COVID-19 y se mantienen como el único rubro de crecimiento económico que le queda al país, reflejan datos oficiales y grupos empresariales. De acuerdo a cifras oficiales, en los primeros seis meses del año entraron al país 1.580 millones de dólares, 154 millones de dólares más con respecto al periodo del año 2019, cuando el total fue de 1.426 millones de dólares. Los principales rubros que han mantenido al sector a flote son el oro, la carne, el café, los frijoles, el azúcar de caña, el maní, el queso, el tabaco en rama y el camarón en cultivo. El principal destino de los productos nicaragüenses sigue siendo Estados Unidos, con 703 millones de dólares, que significaron el 44,6% del total de las exportaciones. Y por último, a pesar del riesgo de contagio al coronavirus, los nicaragüenses han incrementado sus visitas a sitios públicos. Así lo asegura el último reporte de Google sobre la movilidad, Nicaragua es el país del Istmo que menos ha reducido su desplazamiento. De acuerdo al documento, hasta el 7 de julio, las visitas a parques, farmacias, estaciones de transporte e inclusive a puestos laborales han incrementado. En marzo de este mismo año, Google publicó su primer reporte y ahí se estableció que la movilidad en Nicaragua se había reducido un 45%, pero el mismo sitio de información precisa que las visitas a tiendas y centros de entretenimientos apenas han mermado un 26%. Mientras que a supermercados y farmacias, la reducción de movilidad es apenas un 13%. En el caso de las paradas de buses, la aglomeración apenas cayó 30% y hacia los puestos de trabajos, el número fue de apenas un 25% menos. El reporte de Google contabiliza que Managua es el municipio del país que más ha incrementado su movilidad. De esta forma llegamos al final de nuestro resumen informativo correspondiente a esta jornada de lunes 13 de julio del año 2020. Ha sido un placer informarles. Se despide de ustedes, Francisco Torres Tapia. Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias La manera más eficiente de informarte